... Volvemos a Isla de Flores y ya tenemos en pantallas a Reencuentro de Veteranos de Ancina. Ese es el nombre de esta comparsa que tiene entre sus tocadores, entre sus integrantes, a varios de aquellos integrantes de precisamente las comparsas históricas del barrio Ancina. Ellos salen del Club Enrique López, allí en la calle Ejido. Reencuentro de Veteranos de Ancina, donde casi fui componente el año pasado, vienen muchísimos amigos de mi papá Pelusa, trae un hermoso vestuario muy colorido por lo que veo, y esta cuerda de tambores es única. ¿Qué quiere que le diga? Y Ancina... Yo supe gozarme con esta cuerda a rabiar, a más no poder. Fernando Urón Silva es el director responsable de esta comparsa Reencuentro, que ya estamos observando en imágenes con todo su colorido, como decía Jessy. Y las BDs son Andreina Cabrera, Lorena Cisnández e Isabel Martínez. Y el jefe de cuerda me imagino que es el Urón. Por supuesto. El Urón que es uno precisamente de los que nos referíamos, uno de esos enormes tocadores que dio el barrio Ancina. Y el barrio Ancina, la calle Ancina, ¿no? Porque Urón nació ahí. Nació ahí mismo. Precisamente. Y esta comparsa, por eso tiene el toque característico del barrio Palermo, del barrio Ancina concretamente, con esos pianos repicados permanentemente. Vamos a la nota. A ver, ¿a quién tenemos en la nota? Acá estamos con José, el nene casal. 79 años y está desfilando como gramillero con la gente de Reencuentro. ¿Cómo andas, José? Muy bien, mi hija, muy bien. Gracias. Vivo, feliz carnaval para todos. Y espero seguir pudiendo hacer esta parodia que hago de la ropa del amo, que era la parodia que se hacía con la mamá vieja, que también para parodiar a los amos con su ropa que se echaban. Todavía, a su edad, sigue teniendo la energía y las ganas de poder salir y disfrutar de esta fiesta. No puedo caminar, pero los tambores me llevan. Muchísimas gracias, José. No queríamos dejar pasar este momento. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy feliz carnaval. Igualmente. Gracias, el nene casal. Por favor. Le manda un beso grande, Jessy López. Ah, Jessy, te amo mucho. Yo también. Era muy amigo de tu abuelo y de tu papá. Sí, de mi abuelo chino y de mi papá. Y te quiero mucho, tuve la oportunidad de bailar contigo en el teatro el 18 de julio, en la sala de... Bueno, no me acuerdo, en la sala de... En la sala Nelly Goytiño. En la sala Nelly Goytiño, me dice. En la sala Nelly Goytiño, que era la presentación. Y lo que transmite este hombre... Hay un lazo de un par de minutos. Muchísimas gracias, nene. Muchísimas gracias. Desde los 18 años bailando y disfrutando de estas llamadas. Y hoy no se quería perder esta fiesta tampoco. A sus 79 pirulos. ¿Qué le parece? ¿Quién se puede olvidar de esa pareja histórica de Gramillero y Mamá Vieja que componían el nene casal con la tía Coca? Pero, ¿cómo olvidarse? Esos son monstruos de nuestro candombe. Recuerdos imborrables. Esos que pasaron y dejan la huella. Nunca más nos vamos a olvidar de esa gente. Y esos son íconos únicos. No vuelven nunca más. Y la memoria que tiene el nene casal. El otro día estuve en una charla precisamente sobre el tema llamadas. La memoria que tiene para recordar un montón de cosas. Y qué bueno, además, que él lo diga. El tema de la parodia que se hacía pidiéndole, de alguna manera, los trajes. Esos que ya estaban un poco en desuso de los amos por parte de sus esclavos. Y con ellos era que se disfrazaban o se vestían para poder hacer las llamadas. Y estamos hablando hace muchos años atrás. Mucho antes que las llamadas fueran oficiales. No éramos nacidos, Marce. No, no, sin duda que no. Estamos hablando de 1800 y pico. Y se nos vienen, ¿eh? Se nos vienen desde las entrañas del barrio Sur y Palermo. Y que explote todo con estos veteranos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.